El crudo de invierno sigue afectando a miles de personas en las islas Mauricio, donde el agua ha impuesto su ley. Debido a los torrenciales aguaceros que se registran en la isla, 10 personas murieron y miles han quedado damnificadas por las inundaciones que han afectado a más del 50% del territorio. El Gobierno Nacional decretó el estado de emergencia para afrontar razonablemente este desastre natural, mientras se ordenó el envío de toneladas de alimentos, agua y medicinas a las zonas más afectadas. Sin embargo, las malas noticias no acaban acá, pues el Servicio Meteorológico pronosticó más lluvias para esta semana.